El expresionismo abstracto no era un hombre del agrado del disperso grupo de artistas neoyorquino de los años 40 y 50. Para ellos, definir con un concepto su estilo o su caracterización como grupo estrangularía sus diferentes concepciones del arte y sus producciones estéticas. El primero que habló de esta nueva corriente en Estados Unidos fue Alfred Barr, 1929. Utilizó esta expresión para referirse a la obra de Vasily Kandinsky. Para Barr, el arte abstracto está marcado por dos tendencias. La primera, geométrica y estructural, alcanzando su difusión tras la Primera Guerra Mundial. La segunda tiene su fuente más importante en el arte y teorías de Gauguin, evolucionando desde el fobismo de Matisse hasta la pintura de Kandinsky. Podemos buscar el inicio en aquel Viernes Negro del 25 de octubre de 1929, que desató la mayor crisis económica de la historia americana. En ese momento eran dos de las tendencias realistas, el regionalismo de la mano de Grant Booth, plasmado en su obra American Gothic, y el realismo social con Anthony Berni, mostrando los problemas de las grandes ciudades en su obra Desocupados. En 1930, Jason Pollock comenzó sus estudios en el Art Students League, influenciado por el regionalismo de su profesor Thomas Art Bento. Completó una de sus primeras obras, Going West, una representación personal de su marcha hacia el oeste cuando era niño. Tras ver una exposición de arte fantástico, surrealismo y dadaísmo, se interesó por el subconsciente como fuente de inspiración y por la técnica pictórica. Escritura automática, una forma de expresión plástica y textual que busca alejarse de la censura de la razón y el consciente. Con la puesta en marcha del proyecto Federal Art Project por el presidente Roosevelt, los autores podían vivir de sus obras. Estas eran mostradas en espacios públicos. Se calificó irónicamente como un arte pobre para gente pobre. Destacó el trabajo en pintura mural bajo la dirección de representantes mexicanos del género como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Pollock entró a trabajar en la Work Progress Administration, 1935, pintando bajo la influencia de Picasso. Un año después, continuó su formación en el taller de David Alfaro Siqueiros. Aprende nuevas técnicas como el uso del aerógrafo y la aplicación de pigmentos sintéticos industriales. Su obra mural es la muestra práctica de estos conocimientos. En ella rompe los límites del cuadro, creando una obra que cubre por completo la pared de una oficina. Esta estancia pertenecía a Peggy Guggenheim, quien empieza a realizar acciones de mecenazgo sobre los nuevos autores que desarrollan el arte abstracto. Abre su propia galería, Art of the Century, y se combinan obras surrealistas de Europa con la nueva onda abstracta que florecía en Nueva York. Aparte de Pollock, otros como Hans Hoffman o Mark Rothko son expuestos en la galería, creándose un grupo de autores, críticos y coleccionistas de la misma generación que comparten sus inquietudes. Se estudia un nuevo concepto, la figura del hombre moderno, implícitamente varón, blanco y heterosexual. Azotados por el final de la depresión, el mundo se embarca en una guerra que supone una sensación de crisis en la imagen del hombre, una cierta desconfianza en el pensamiento progresista y el cuestionamiento de la razón y la ciencia. La quiebra de la civilización que representó el holocausto supone para los autores la expresión máxima de sentimientos. El declive del hombre moderno se refleja en el expresionismo abstracto. En la obra Cinco brazas de profundidad, Pollock comienza a usar la técnica dripping, tira el cuadro en el suelo y lo salpica con la pintura. El autor entra en contacto pleno con su obra, le da vida, representa en cada pincelada sus sentimientos y sus emociones. Otro galerista fue Charles Egan. Adquirió experiencia trabajando con obras del expresionismo alemán y de la Escuela de París. En 1948 presenta en su galería la obra de William de Kooning, quien triunfa con su primera exposición individual. Kooning comenzó pintando naturalezas muertas y figurativas que reflejaban la influencia de la Escuela de París. A principios de los años 30 exploró la abstracción, usando simples composiciones geométricas, desarrollando una serie de figuras masculinas, como en su obra Dos hombres de pie. Simultáneamente, hacía una serie más purista de abstracciones líricamente coloreadas, como Panorama rosa. En los años 40 se siente más identificado con el movimiento abstracto y, por ello, evoluciona su arte aparcando los colores intensos y las líneas elegantes y transformándolas en conceptos más figurativos. En su mujer sentada muestra la perfecta síntesis del cubismo y del fobismo. La figura y su entorno forman una unidad de grandes planos articulados cromáticamente y un entramado de líneas de poderosa vitalidad dominando la totalidad de la superficie plástica. En 1950 presenta su obra de mayor tamaño, Excavation, que tiene cierta similitud al Guernica. Este mural parece mostrar una catástrofe humana que sólo conoce el autor. Se acerca al arte primitivo de las pinturas rupestres. Esta obra marca el inicio de su evolución artística. Ligada a su exploración del mundo femenino, presenta sus más intensos picos creativos. Realizó una serie de grabados de mujeres que inicia con Mujer 1, donde es representada de forma demoníaca, con colores violentos y grueso empaste. El resultado es vigoroso, de gran densidad e intensidad. La mujer refleja los más extendidos miedos sexuales del hombre moderno. Amplias sonrisas, pechos desmesurados, grandes ojos vacíos... Una representación simbólica como madre nutricia, depredadora y abusiva, devoradora de hombres. La serie se mostró en la galería de Sidney Janney's, causando una gran sensación debido a que era una obra figurativa cuando la mayor parte de sus compañeros estaban pintando abstracciones. Sigue siendo controvertida, no está claro si la representación de la mujer es positiva o negativa, pero en definitiva, ¿qué significan estos términos? Curiosamente, la misma galería de Janney's organizó una exposición con el título Artistas, mujer y marido. Entre ellos se encontraban los matrimonios Lee Krasner y Jason Pollock y Elaine and William de Kooning. Ambas mujeres, a la sombra de sus maridos, eran también artistas. Elaine Frit ejercía labores de crítica, influyendo en la producción de su marido. Su obra al azar representa la figura de un hombre sentado, un contrapunto a la serie de mujeres que hacía su esposo. Lee Krasner también pintaba y fue alumna de Hans Hoffman. Desde el inicio de su relación, su interés por crear pasó a un segundo plano y tuvo periodos en blanco. En 1946, con el apoyo de su marido, creó un primer grupo de obras abstractas. Pequeñas imágenes estaban influenciadas por el cubismo que conoció en sus primeros años. Aplicó la técnica del dripping. Sus obras, definidas por ella misma como jeroglíficos, buscaban el encuentro entre los contrarios, hombres y mujeres, orgánico y geométrico, espíritu y materia. Avanzados los años 50, el mundo se encontraba inmerso en otra guerra. Estados Unidos y Rusia mantenían una tensión constante que en cualquier momento podía desencadenar una tormenta nuclear. Bajo esta tensión, el arte abstracto fue usado como propaganda política, ensalzando la inteligencia de los autores y sus composiciones pictóricas. Algunos de estos genios acabarían siendo perseguidos por estos aduladores durante la caza de brujas. El incremento del número de galerías dio lugar a una segunda generación de artistas. Richard Tyvenkorn aplicaba la pintura de una manera fluida, aclarando los tonos. Inició una serie paisajista retratando ciudades donde había vivido como Alburquerque y Berkeley. Durante un vuelo descubrió una nueva perspectiva que usó en su serie urbana. Su obra más conocida dentro del paisaje abstracto es Ocean Park. Con un gusto por lo natural, Ellen Frankenthaler plasmó los acantilados de Nueva Escocia en su obra Montañas y Mar. Utilizó la técnica shock stain, en la que el fondo pictórico es una tela de imprimación. La pintura de óleo diluida con keroseno penetra en la fibra de la tela y produce un efecto similar a la acuarela. Como Pollock, extendía la tela en el suelo, pero derramaba desde distintos tubos la pintura sobre el lienzo sin tocarlo directamente. En 1962, la galería Sidney Janis llamó la atención del público con la exposición Los nuevos realistas. Entre ellos, un novato, Andy Warhol, rompía la relación establecida con la primera generación de la Escuela de Nueva York. Un mes después, en la galería Stable, propiedad de Eleanor Worth, incluyó el díptico de Marilyn. 100 latas de sopa, 100 botellas de cola y 100 billetes de dólar, dando inicio a un nuevo arte pop que continuaría a lo largo de los 60 y 70. Aquel nuevo lenguaje del arte fue criticado e incomprendido, pero en realidad había sido demasiado bueno como para poder continuarlo. mente de estos trucos ¡Suscríbete al canal y activar la campana del canal! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡ Springs, que parece haber! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias!